Durango es sinónimo de historia y aventura. Abrazado por la Sierra Madre Occidental, nos regala algunos de los paisajes más asombrosos de todo México, y su ubicación lo convierte en un estado de suma importancia para el desarrollo del país, formando parte del corredor carretero en el eje transversal Mazatlán-Matamoros, que comunica a la costa del Pacífico con la frontera norte del país. Por ello, el Gobierno de la República impulsa acciones que estimulan la conectividad del enlace carretero en el estado de Durango, y así, fomentar la competitividad y la productividad que detonen el crecimiento y fortalecimiento del norte del país. Con una inversión total de más de 1.571 millones de pesos, se llevó a cabo la modernización y construcción del Corredor Vial del Norte Calle Uxmal S, de libramiento de Durango, con una serie de obras. La modernización de los bulevares Felipe Pescador y Armando del Castillo Franco, así como de la salida a la carretera Durango-Mazatlán, y la construcción del distribuidor vial La Salle y el puente Arroyo Seco. Todo esto en una longitud de 13.7 kilómetros. Con un tránsito estimado de más de 43.884 vehículos diarios, la construcción y modernización de estas obras reducirán el tiempo de recorrido a tan solo 10 minutos, y beneficiará a más de 797.157 habitantes de la ciudad de Durango y de los municipios aledaños, Canatlán, Nombre de Dios, Mezquital y Pueblo Nuevo. Por otro lado, el libramiento ferroviario de la ciudad de Durango forma parte de un proyecto integral que convierte a la capital del estado en un nodo logístico de alto nivel. Este proyecto está formado por el libramiento ferroviario con sus tres interconexiones y la nueva estación. Las tres interconexiones que conforman el libramiento tienen una longitud de vía troncal total de 26.5 kilómetros. La interconexión 1, que corresponde al tramo Durango-Tepehuanes, mide 9 kilómetros. La interconexión 2, que corresponde al tramo Durango-Zacatecas, tiene 13.5 kilómetros. Y la interconexión 3, correspondiente al tramo Cerro de Mercado, 4 kilómetros de longitud. Por su parte, la terminal ferroviaria, inaugurada en esta misma administración, está integrada por 23.7 kilómetros de vías, un gran patio ferroviario y otras obras como la Torre de Telecomunicaciones y la Báscula Dinámica. Con una inversión total de 1.466 millones de pesos, el proyecto integral de infraestructura mejora la operación y eficiencia del ferrocarril porque se incrementa la velocidad de los trenes de 20 a 80 kilómetros por hora, lo que permite mover hasta 2.2 millones de toneladas de carga cada año, es decir, 6.057 toneladas al día. Gracias a este proyecto, se agiliza el tránsito en la ciudad al evitar el paso del tren eliminando riesgos tales como accidentes vehiculares y peatonales, vandalismo y asentamientos irregulares. Asimismo, se generarán espacios para el desarrollo urbano. Con esta obra, Durango se posiciona como un importante centro logístico en el noroeste del país. Mover a México Gobierno de la República